¡Suscríbete! Todos con Diana, todos con Diana, Diana con todos, Diana con todos, todos con Diana, todos con Diana. En la convocatoria, en el reglamento de debates, de que a 500 metros de donde se realiza el debate no puede haber mítines ni reuniones convocadas por los partidos políticos ni por los candidatos. Por eso salimos y les pedimos a los simpatizantes del PRI que se retiraran. ¿Hay alguna sanción? Tiene que haber una queja. Primero que se presente una queja y después vamos a ver cuál sería la... ¿Quién se va a quejar en los demás partidos con uno que se queje suficiente? Sí, tendría que presentar... ¿Se puede considerar delito electoral? Eso ya tendría que determinar la FEPADE. Ah, ok. ¿Afectaría a la candidatura de...? En su caso. ¿La exhibición de fotografías está permitido? La exhibición de fotografías dentro del debate tendría que ajustarlo con la unidad técnica de comunicación social que son los que determinaron las reglas para el debate. ¡No! ¡A la bimbo! ¡Va! ¡Diana! 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 No estamos haciendo ningún acto proselitista. Somos un gran equipo, somos compañeros, ellos simplemente están muy felices y bueno, pues nos desborda, así somos los posarricenses, nos desborda la felicidad. Lo hacemos con mucho respeto. Nosotros en este momento no estamos pidiendo ninguna situación del voto. Conozco perfectamente la ley electoral y a estos muchachos los defiendo y los respeto.